Mezclando para ustedes... Forastero DJ Simplemente, lo mejor en música. Burro Tejano Forastero DJ Se duerme la luna en brazos del sol pidiendo dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Dormiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabras tan puras, destino de amor Y así nuestra vida, y así nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabras tan puras, destino de amor Y así nuestra vida Y así nuestra vida Y así nuestra vida Y así nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin Es una historia sin fin Sin punto final Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no No Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias.